Julie Paul, ¿una persona que le quitaron la visa hace cuatro años puede apelar para un perdón? No se apela. El que le hayan cancelado una visa supongo que era de no inmigrante temporal, como son las de turismo o las de estudiante o de trabajo. Una vez la niegan, no hay apelación si es porque hubo una violación de las condiciones de la visa. Perdón tampoco se puede pedir. Lo que por lo regular se espera es ciertos años para volver a solicitar una nueva visa. De nuevo va a tener que convencer al cónsul doblemente de que su intención no es quedarse en Estados Unidos y que va a regresar a su país de origen. Normalmente eso se tiene que hacer cuando se pide la visa la primera vez o una renovación, pero cuando le han cancelado una visa ya, ahora el cónsul va a querer pruebas mucho más altas para tenerle la confianza de darle la visa y saber que se va a ir del país. Erika Urdiales Ochoa, sus seguidoras están celebrando que las nuevas generaciones podrían conocer a este audaz personaje que inspira a muchas latinas.